Así es, Néstor. Sabemos que hace un mes que desapareció la docente Anaí Bulnes. Ayer su familia y amigos hicieron una marcha reclamando que se acelere la investigación. Y también se hizo un nuevo allanamiento en la casa del único imputado, que es Santiago Campos Matos. Pero bueno, Anaí sabemos que tiene tres hijas. Las dos de ellas, las más grandes, son hijas de Marcos Ripoll, que está aquí conmigo. Y él sostiene, me lo contaba recién fuera de cámara, que para él hay una situación donde estaría involucrada la familia. Y que bueno, él me lo va a decir porque él sospecha que Anaí está viva. ¿No es así, Marcos? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Marcos Ripoll. Soy ex de Anaí. Tengo las dos nenas más grandes, 12 y 14 años, Trini y Angie. Bueno, ayer Bulnes lo que hizo fue decir que de repente piensa que Néstor, la última pareja de Anaí, ha contratado a este sujeto que está preso como un sicario para matar a su hija o algo por el estilo, hacerla desaparecer, lo que sea. Yo conozco a esta familia. Esta familia a mí nunca me quiso. Nunca quiso que yo vea a mis hijas, a la hija que tengo con Anaí. Automáticamente cuando Anaí desaparece yo no puedo ver más a mis hijas. Hace un mes que no las veo. Hice denuncias por impedimento de contacto, no las puedo ver todavía. Ayer me acerco a la marcha, le pregunto a una de mis hijas cómo está la situación y me dice mi hija que tenga cuidado, que el abuelo me quiere involucrar a mí, que piensa que yo tengo que ver incluso con este tipo de detenido, me quiere involucrar también a mí y que lo de Néstor es una pantalla de humo, es una puesta en escena. Lo que yo pienso es que los padres de Anaí son los que estén involucrados con este detenido, con el tal Santiago, creo que es, Campos. Santiago. Bueno, yo pienso realmente que los verdaderos responsables son los padres de Anaí, que la hermana no está acepta, que todas las familias, los que han hasta ahora dado la cara, tienen que ver con este hecho, que ellos han contratado a este tipo que está detenido ahora. Lo de Néstor es una pantalla de humo y que lo que ellos quieren hacer como carta final para perjudicarme es tal vez que el arreglo sea con este sujeto detenido, que al momento de declarar, de alguna forma, no sé cómo, me quiera tirar a mí el peso de lo que esté pasando diciendo o que yo le hice un daño a Anaí o que yo la secuestré a Anaí por algún motivo y yo sostengo, yo estoy seguro que Anaí está viva y que la familia está detrás de ella, no Néstor. Néstor tal vez se esté prestando para esta cuartada de esta pantalla de humo, pero estoy seguro que no es el autor intelectual de nada. Marcos. ¿Qué más me convendría a mí que lo fuera o que lo fuera cualquier otro menos yo? Ahí te escucha, Néstor. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. Néstor Gino te saluda. Hola, buen día. Perdón que te interrumpa en el relato, pero un poco para que la gente también lo vaya entendiendo, ¿no? A partir de algunas manifestaciones que hizo ayer Carlos, el papá de Anaí, y para que nos vaya quedando claro todo. Él ayer aludió a una persona de apellido Senestrari. ¿Es este señor Néstor que estás mencionando vos? Sí, su última pareja que es maestro. Néstor Senestrari. Ese es el nombre. Exacto. Bueno. Sí, sí, sí. Aludió a esta persona, que ahora nos enteramos es la última pareja, y a familiares de este muchacho, de Néstor, como los presuntos responsables en la desaparición de Anaí. Sí, autores intelectuales. Sí, y ahora vos estás diciendo que en realidad sería una suerte de cortina de humo. Lo que te pregunto es, Anaí, ¿tenía una mala relación con la familia? ¿Por qué decís eso vos ahora? Mira, a Anaí de toda la vida yo la conozco desde que tiene 18 años. Mira, cuando yo tenía 18 años y que me conocí con Anaí, el padre nunca permitió la relación hasta que yo sé que los periodistas han investigado, el padre de Anaí intentó matarme a mí, Anaí, de jóvenes, con un arma de fuego. Yo llevo dos disparos en el cuerpo, uno en el hombro derecho y uno en la cintura, porque el padre me intentó matar a los 18 años. Me hartó de hacerme denuncias falsas, hacerme causas falsas para hacerme meter preso, siempre alejarme de su hija, después una vez nacida a mis hijas, alejarme de mis hijas también. Y yo sostengo que esto es una pantalla de humo, porque nombra a Néstor y no a mí directamente. Para no mostrar un enseñamiento conmigo, por si este tipo que está preso mañana, yo creo que la cuartada cuál es, qué es lo que me quieren hacer. Que este tipo de detenido mañana diga o el día que sea. O sea, Marcos es el que me mandó a hacer tal cosa. Yo soy un tipo que no dispone de dinero para contratar ni a que me traigan el diario a la puerta de mi casa. No puse ni un abogado porque no tengo plata para un abogado para la causa. O sea, si yo soy una especie de mafioso o algo, soy el que más mal le va. Pero yo estoy seguro que los padres de Anaí tienen que ver con esto. ¿Dónde está para vos Anaí? Acabas de manifestar que para vos Anaí está viva. Exacto. Ahora voy a eso. Miren, escucha. Esto es lo que yo pienso. Que Anaí no estaría acepta del trato. Que aquel acuerdo entre los padres de Anaí, el sujeto que está detenido, que sería parte... O sea, los padres de Anaí contratan a este sujeto que está detenido. Obviamente le habrán pagado una suma de dinero. Tienen dinero los padres, igual que ella. Y Anaí está en algún lado escondida, esperando a que esta cama que a mí me quieran hacer, esta causa armada, si el tipo mañana, digamos, denuncia, Marcos es quien tuvo que ver con esto, me mandó, no sé de qué forma me pueden querer involucrar. Y la policía también estaría involucrada. Que de un día de repente Anaí aparece y diga, este tipo tuvo que ver con mi desaparición o algo y aparezca mágicamente. Néstor, él tiene una sospecha. Me decía recién, ¿de dónde podría estar Anaí? ¿A dónde? No sé de dónde podría estar, pero sí que por dónde puede haber salido, porque nunca le ve las cámaras. Por la parte trasera, por la parte que da por Santiago del Estero. Claro. Que ahí no hay cámaras. Por Santiago del Estero. Ayer lo decíamos eso. Estuve investigando, primero, exacto, eso yo lo vi en las notas, pero yo aparte investigué por mi cuenta, dando una vuelta por el lugar, mirando, preguntando a los vecinos. Y en Santiago del Estero, justo a la vuelta donde vive este sujeto, hay una casa de dos pisos con terraza, que si pasan por fuera, van a ver que dice, alquila habitaciones con baño privado. Ahí alquila una habitación cualquiera, solo con el dinero, no te piden nada, porque son esos lugares informales. Que tranquilamente, ella, desde la terraza del departamento, del edificio donde vive este sujeto, ella sale por esa terraza, entra, baja por ahí, le espera un auto y se va a punto, así de simple. Pero Marcos, yo estoy sosteniendo que acá hay una puesta en escena. Marcos, buen día. Después de esta aparición tuya en un programa que tiene una penetración tan grande como este, como en el show del lagarto, seguramente cuando terminemos el móvil va a estar la policía, van a estar gente, obviamente, de la investigación del caso, haciéndote preguntas. ¿Vos hablaste ya con la policía sobre esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ya hablaste, digo, de este tema con la autoridad policial? Esto en algún momento intenté darlo a entender, decir que yo pienso que acá hay una situación armada, esto cuando me han llamado en investigaciones, y entender que acá puede haber una causa armada, que hay una simulación de algo que no es lo que estamos viendo. Lo que no entiendo, Marcos... Acá, esta gente... No, perdón que insista, yo lo que no logro entender es por qué se habría dado, supuestamente, como vos relatas, toda esta trama, ¿con qué finalidad? Con la sola... O sea, ¿por qué todo esto? Yo no veo más a mis hijas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, yo sé que parece exagerado y es muy difícil de entender. ¿Solamente por eso, para separarte a vos de tus hijas, se habría armado todo esto? Exactamente, a mí desde los 18 años que me están armando causas. Mira, te cuento un ejemplo rápido para que veas por qué en mi paranoia yo pensaré esto, aunque es mucho más chico el ejemplo. A mí cuando yo tenía 18 años, yo saliendo con Anaí, los padres lo obligan a hacerme denuncias falsas, me crean una restricción en base de estas denuncias, que Anaí dejó en cuenta que eran denuncias que los padres las obligaban a hacerme, a Anaí me cita un día en el centro para decir que me quería pedir disculpas por estas denuncias que los padres me obligaban a hacer. Yo vengo a su encuentro con ella, resulta que cuando vengo a encontrarme con ella, ella me dice, espera que voy al baño, del lugar donde nos fuimos a ver, aquí a la vuelta, donde estoy aquí en el móvil, cuando ella va al baño, la familia entra con la orden de restricción y me hacen llevar preso. O sea, que ya había un complot entre ella y la familia de antemano para meterme preso. Marcos, y ahora... Marcos, y otra pregunta te hago, ¿cómo es tu vínculo hoy con Anaí? Yo hace, estoy más de 10 años separado con Anaí, el vínculo que he tenido ha sido cero, porque ellas tienen algún conflicto que prefieren no hablarme y me parece bien. Yo me comunicaba directamente con mis hijas. Y, bueno, mi hija, entre tanto, yo conto, anoche mi hija, yo la veo en la marcha y me cuenta, mi hija me dice, porque en un momento que me acerco a mi hija, me dice, cuidado porque el abuelo dice y piensa y quiere decir que vos tenés que ver con esto también. Entonces, ¿cómo puede ser que al Canal 12, en la marcha, estaba diciendo que Néstor Senestrari es el autor intelectual y a mis hijas le está diciendo aparte, cuidado, papá, que el abuelo dice que sos vos el que está atrás de esto. Y durante todo este tiempo vos las has visto a tus hijas, más allá de lo que ha pasado ahora, en el último mes, ¿las venías viendo a tus hijas? No, no, no. Eso es lo más curioso. Escúchenme. Antes de que Anaís desaparezca, yo la podía ver cuando quisiera. Le mandaba un mensaje a mis hijas, le decía, Trini, Angie, avísale a tu mamá que las voy a ir a buscar a la escuela o a donde sea y siempre había un buen acuerdo, listo, perfecto, pasa. Anaís desaparece y desde ese día no la puedo ver ni por foto. Hice la denuncia por impedimento de contacto, la justicia tampoco me da una respuesta, la familia sigue privándome de verlas. Qué casualidad. Pero no te parece, Marco, que armar esta escena que parece, parece, para darle una definición un tanto macabra, haciendo sufrir a las nenas durante un mes pensando que... Disculpame. Disculpame, pensando que la mamá está desaparecida, que a lo mejor no está con vida, que está toda la provincia de Córdoba y el país buscándola. Digamos, armar esta escena solamente para sacarte del medio a vos. ¿No te parece un poco, no te parece, te lo pregunto, un tanto exagerado que se podría haber resuelto de otra manera, más civilizada? No, no, ellos no saben hacerlo de esa forma. Sé que suena exagerado, pero solamente yo los conozco y sé de lo que son capaces. No, no, no es exagerado. Desde mi punto de vista, no. Bueno, y además de estar acá en el móvil, que esto va a tener una trascendencia realmente increíble y espectacular, porque este programa así lo genera. ¿Qué vas a hacer ahora en 20 minutos? ¿Vas a ir de nuevo a la policía? ¿Vas a contratar a un abogado? ¿Cuál va a ser tu situación? Mira, yo te cuento, porque esto creo que se lo conté a la chica del móvil, pero no se lo conté a usted, ¿qué es lo que pienso, cómo resumirían esta historia de Sanadista Viva? ¿Por qué pienso que hay una causa armada y cómo me harían caer? Yo lo que pienso es que si este sujeto Bullness le ha pagado a este tipo que está detenido, así que, porque también sonaría real lo que él está diciendo, que Néstor Senestrari es el autor intelectual, de repente, ¿por qué? Ahí también tendría que preguntarle por qué dicen eso. Bueno, entonces, si se le puede dar lugar a lo que Bullness dice de Néstor, le pido que me den lugar a que también tenga credibilidad a lo que yo digo sobre Bullness, que los conozco bastante. Yo lo que yo pienso es que a este sujeto le pagan el día que declare, tal vez diga con alguna mentira, alguna falacia, Ripoll, que soy yo, tuvo algo que ver con la desaparición, me quieran involucrar con un tema, supongamos, de trata de persona como ella estaba en este ambiente que es lo último que se conoce, y que la policía, obviamente, hagan policías comprometidos, no todos, porque no todos son corruptos, pero sí lo hay, y que de repente, yo estoy detenido un mes, dos meses después, y aparezca misteriosamente en un operativo sana y salva, viva, acusándome también porque hay una causa armada aquí, lo que yo sospecho, y en el caso de que Anaíte muerta, también sospecharía que los mismos padres son los autores intelectuales, los sostengo, pero yo pienso que está viva. Marcos, la verdad que la gravedad de lo que estás diciendo, estamos acá estupefactos, con los compañeros, los productores, porque es increíble, no tenemos elementos para decir que lo que estás afirmando, y esto con todo respeto, es cierto o no lo es, no somos nosotros los peritos, los investigadores. Yo soy el que quería conocer mi versión. No, no, y te agradecemos, pero quiero que también entiendas nuestra postura y de que no tenemos elementos para decir si lo que afirmas es cierto o no, yo te diría, frente a todo esto, si vos estás dispuesto a llegarte hasta la fiscalía de la doctora Pérez Moreno para volcarlo ahí, ¿sos capaz de hacerlo? ¿eso en dónde es? En Tribunales, en Tribunales 2. Hay un dato porque a él le allanaron la casa y tiene la justicia retenida el teléfono. A mí me allanan la casa el día 8, a Anaíl desaparece el día 5, y si no me equivoco a mí el día 8 me allanan la casa, bueno, ven que Anaíl no está, da negativo el allanamiento, me llevan el teléfono. Desde ese día yo no tengo teléfono, yo trabajaba con el teléfono, o sea que desde ese día yo no puedo generar un peso, estoy sin, prácticamente la gente en la atención donde vivo me está manteniendo. ¿A qué te dedicas vos? Porque no puedo, yo trabajaba independientemente por mi cuenta. Bueno, pero a ver, a partir de la difusión de tu testimonio, la justicia se supone que... La doctora Pérez Moreno lo va a citar seguramente. Y te tiene que citar y será la justicia la que determine si lo tuyo, lo que estás afirmando, tiene algún grado de verosimilitud o no. Tenés miedo. Perdón, pero lo estoy diciendo... Es como decir si lo que dijo Bulne ayer sobre Néstor tiene algún grado de... Está bien, claro. Para mí no tendría sentido, pero bueno. Marcos, ¿tenés miedo? Tengo pánico. Yo hace un mes que no duermo. Duermo con un ojo abierto, no tengo ganas de comer, soy un tipo que... Mi vida era mi trabajo, ir al gimnasio a la vuelta de mi casa, yo vivo aquí en el barrio Alverde, aquí cerca donde estamos, ir a la pensión donde vivo con seis personas más que son testigos del tipo de vida que llevo, el tipo de persona que soy y de repente esa vida la perdí y tengo miedo de perder el derecho a la libertad que es lo más preciado que uno tiene. ¿Y a qué le tenés miedo? ¿A una falsa denuncia de la familia? A una causa armada, a que esta causa sea algo armado como contigo un principio que el objetivo es quitarme del medio para que yo no vea más a mi familia, a mis hijas. Suena exagerado pero son cosas que existen y pasan en la vida real. En el hipotético caso y ojalá... Habrán habido causas parecidas. En el hipotético caso y ojalá si sea, porque todos estamos deseando lo mismo en Córdoba, que Anaí aparezca con vida. Por supuesto. Ojalá Dios quiera que Anaí aparezca con vida. ¿Cuál sería entonces la explicación si ella aparece en horas o mañana con vida? Mira, si ella apareciera y en todo y en todo lo que yo estoy diciendo estoy equivocado, tendría que aceptar que solamente por el pasado y lo mal que la pasé con esta gente me volvió un poco paranoico y exagere las cosas, pero yo pienso y sostengo que esto puede ser así. Bueno, gracias. ¿Quién más conoce a esta familia y quién más conoce Anaí? Bueno, gracias Marco. Gracias Marco. Muchísimas gracias Eva por este testimonio. La verdad da mucha tela para cortar, es durísimo. Entre lo que dijo el señor Bulnes ayer a la tarde, que lo veíamos en Telenó. Así es. Y lo que dice Marco Ripoll hoy, la causa, no sé si está dando un giro, pero está encontrando otros elementos de investigación y argumentos de mucho peso y de mucho trabajo para la fiscal Pérez Moreno. Mucho trabajo. Perdonen mi, si se quiere, inocencia, pero ratificando lo que vos decías Baca, a mí la verdad me cuesta creer que se haya armado todo, si se me permite, un circo solamente para separar a un padre de sus dos hijas y con semejante puesta. O sea, la verdad me cuesta. Sería gravísimo, ¿no? Sería gravísimo. Me cuesta creerlo. Llevamos más de un mes, pero además implica el dolor para esas criaturitas. De las nenas, las tres nenas. Las tres nenas. Estamos hablando de las dos de Marco, pero también hay otra nena. Para toda una sociedad, para los medios que hemos dado difusión a todo esto y para la sociedad en general de Córdoba, muchos medios de Buenos Aires también ya lo están cubriendo al caso. Pero vos fijate lo que decía y repasaba Marco recién en esta nota. Ayer el señor Bulles, digamos, implicó a otra persona, a la última pareja de Anaí. A este señor Senestrari y también, porque dice que tiene familiares, también deslizó a policías. Sí, bueno, dijo. Pero además, en el mismo acto, en el mismo momento en que el abuelo de las nenas, o sea, el papá de Anaí estaba diciéndole eso a Telenoche, a las cámaras de nuestro noticiero, la hija, una de las hijas de Anaí, que es hija de Marco, le estaba diciendo guarda que no es lo que está diciendo sino que ese tiro por elevación va para vos, o sea, el padre. Si miramos en poquitas horas cuántos indicios, cuántas cosas, cuántos cabos están sueltos y deberán ser atados obviamente y vanados por la justicia en este momento. Ojalá la doctora Pérez Moreno que a pesar de la feria judicial continúa con la investigación que yo lo había adelantado y no es para menos. Tome todas estas referencias. Esto, lo que ayer públicamente manifestó el papá de Anaí, el señor Carlos Burles y empieza a depurar. Este es testimonio del papá de las nenas. Pero con una especie de zaranda empieza a depurar. Porque hace un mes que estamos todos expectantes esperando que pasa. Ojalá esté con vida. Que aparezca Anaí que es lo único que importa, que aparezca que esté sana, que esté bien. Es lo único que importa. Después se arreglen entre ellos. ¿Puedo cerrar con algo, por favor? Sí, sí. Yo lo que quisiera pedir para que se le dé un poquito más de veracidad a todo esto y que no parezca que soy alguien que está como exagerando las cosas. Quisiera pedir la verdad que pericias psicológicas y psiquiátricas para tanto los padres de Anaí como la hermana Verónica y que por favor si se le puede hacer cámara a mis hijas para que puedan hablar con ellas y saber toda la verdad de las cosas que los abuelos le dicen que a la señora fiscal, por favor, porque mi hija ayer me dice, mi hija me comenta justo ayer, cuidado papá porque la abuelo está pensando que vos estás detrás de todo esto y cómo puede decir eso mientras que al mismo tiempo estaba diciendo en la marcha Néstor es el que está detrás y a mi hija le dice que soy yo. ¿Me entienden por qué me hace ruido la cosa? Marco, te hago una última pregunta y termina no tenemos más tiempo ya lamentablemente. ¿Vos estuviste detenido en algún momento por alguna situación? Por este caso no. No, no, pero por algún hecho anterior de... Por otra situación. Por otra situación, violencia de género o algo así. Hace varios... No, no, no. En los últimos tiempos no. ¿Y por qué estuviste detenido? Entrar a la cárcel no tuve nunca, si vos o eres o no. ¿Tenés algún antecedente? Perdón que te lo pregunte, pero un poco para conocerte. Denuncia de violencia de género ¿Lo has tenido? Ah, sí, sí, alguna vez sí. Bueno, lamentablemente de estas que te digo que son tan fácil como sentarse ante una fiscal y mentir y decir me hizo tal cosa y con eso que me jodo en la vida, sí. Pero no... Sí, sí, lo he tenido. ¿Por parte de Anaí? Por parte, claro. Por parte de Anaí hace mucho más de 10 años. Bien. Hace más de 10 años que no tengo ninguna denuncia referida Anaí. Bueno. Bueno, listo. Gracias, Marco. Muy amable. Gracias, Eva. Bueno, la verdad que da muchísima tela para acordar. Bueno, muchas gracias, por su tiempo. Por favor. La verdad que no salgo de la zona, sinceramente. Pero no se puede desestimar nada. No, 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 no. Pero, por supuesto, no somos peritos nosotros. Hemos puesto este testimonio al aire y por eso, a ver, sin ser abogados, con lo que nosotros sabemos, hemos tratado de preguntarle a este muchacho y ahora es la tarea de la justicia para determinar si lo que está diciendo es verosímil o no. Ayer, no sé si se puede extraer ese pedacito de la nota que hacían los compañeros, no sé si estabas vos en el centro. No, estaba mi compañero Julieta Pelayo. Estaba Julieta Pelayo. Hay un segmento de la declaración de Carlos Bulles, no sé si se podrá extraer, donde el señor Bulles en su desesperación, en su desesperación y su drama por encontrar a su hija, comenzó a acelerarse cuando comienza a nombrar a la última pareja de Anaí. No sé si te acordás más o menos de ese momento. Sí, 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 claro. Cuando el señor empieza a dar nombre y empieza a tirar datos, etcétera, etcétera, aparece la hermana medio como tratando que el padre se calme un poco. El papá... Verónica, creo que se llama la hermana, cambia de tema y obviamente pide el eslogan que pedimos todos en estos casos. Que aparezca sana, que aparezca comida, la queremos sana, etcétera, etcétera. Pero hay un hecho muy llamativo que seguramente es muy curioso que si lo repasan, no sé si ahora o en los noticieros te vas a dar cuenta. Bueno.